¿Por qué me has dejado eso ahí? No, 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 no. pero en gran noción del buvino feliz la hospitality y ¿Para qué tal de han cambiado lo que hiciste muy bien? ¡No, no me han cambiado sus fejeros! ¡Vale! ¿Va has cambiado? ¿Va han cambiado? De han nerfado todo el juego Por lo que es yo que es mejor Let's go Din stream hoy, ¿verdad? ¿Vas a lo que se ha? Satan es hackari Satan es hackari Hackari, hackari Yo me hejano en mi mamas Yo pensé, ¿verdad? Yo pensé, ¿cry is alive? Yo me hejano y me hejano Ha 100% döpt sin stream Till hackari Satan es hackari Den ska jag fan göra Satan es hackari Sade ju att det var idag Det var det bästa Det var det bästa jag har hört på jävligt länge Satan es hackari He he boy Så nu heter han Satan es hackari Är det någon mer som ska vara med eller? Jag tror också det, Robben Det är just därför jag har gjort de tre till ahora He 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 Det är ingen el som har sagt Ska vi kolla med skurten? Var det skurten och tann då? Ska vi kolla med skurten? Skurten Aug skulle fått buff Aug och M16 Jo men, hallå Damage av putten är ju inte lika hög Jag kommer att ha sin reda dock Jag får hur snabbt du skjuter Du stövlen du XM4 han är riktigt finast Ja ja Jag håller uppe XM4 han är dunder Det är XM4 C58 Och fara Och fara Inget annat LNG back så är det RBD som gäller Aj den där, jag körde mig igår What's the name? I don't remember Den är för jävla bra Kan man få göra den? Lagåt lite snabbt MG82 Du har 20 spunder på den Ja Den är fina MG82 är bra Ja den är jävligt bra Hallå Satana Hehehe Niklas Andreas Emelie Plastburken Oh my god Plastburken Gaming Tack som fan för 100 stjärnor Skog ju att det var Fuck off Du hade rätt Du hade rätt Du hade rätt Kan du inte gilla Kan du inte gilla Ja Fan jag hade ju skit gilla Innan han kunde där Oh my god Vi skiter gummikulor Okej Det här byter det så Nej ja Plast Vet du vad jag hoppat på? Titta vad jag har i min hand RPD sitter jag på RPD XM4 C58 Vad ska jag prova på idag? Får vi ingen match? Nu tappar vi Du 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 Tätarna hackade dig Hackade dig hackade dig Vad ligger du på i ping? 30 börjar du Jag hittade en match fast han avbrötade den Den är kvar på 30 Bra No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 tomo 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 un beso a tu palo comandelo adiós bye como, lo tomo no te escucho cotana no entiendo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahahahah! ¿Quién? ¡Joder! Yo voy a verlo. Yo voy a verlo ahí. Ahhhh, ya mira! Ahhhh, no te dice! ¿Dónde están los grabados? ¿Lowdad bop o el low up? ¿Lowdad bop? ¿Dónde está el bop? ¿Dónde está el bop? ¿Han tenía un... ...C.50 y octavos en diamante? ¿Dónde está el bop? ¿Dónde está el bop? ¿Dónde está el bop? ¿Dónde está el bop? ¡¿Dónde está el bop? ¿Dónde está el bop? ¿Quién está en el bop? ¿Se ha mirado un santo del bop? ¡Dónde está el bop! ¡Dónde está el bop! ¡Hoy no! ¡Atléquense! ¿Cómo iriterande se puede ser? ¡Trudamos! No, 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 no. No, 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 no. Me haces algo bien, me haces algo bien. ¿Qué tal? ¿Qué es el culo? Yo creo que un gran es en 3 veces Sí, 3 veces Sí, sí, sí No, 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 no ¿Cómo que el culo? ¿Qué es el culo? ¡Ah, joder! Creo que el culo es por el culo Ojo, no, es sin embargo No, no, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. there, there, no, 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 no. El personaje hace un gran gran centro ¿Has visto el commandero y otro? Ah, la verdad El personaje hace un gran centro ¿Sale? ¿Casas funcione? ¿No funciona? Ya ¡两, dos! ¡ ¡Josotra aquí! Adelante, él jugó en el juego ¿Casas funciones? Fíjate el video. Se ve cómo se mueve. Se ve cómo se mueve. Como una verdadera botta. Uff! ¡Suscríbete al canal! Uff! ¡Suscríbete al canal! 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 El equipo es el peito El equipo es la peito El equipo es el peito O sea Está bien Hade dame que se ha chocal en esa sincera Mi soy sacerdote Me lo han enseñado en la aca De ahí has estado enfocados Por lo que me ocurre ¡Has estado entiendo! tjena 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 he velado alex tjena tjena asas sweet sas 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 s 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 Cregan nerfas a 1000 ¿Has visto? ¡Fuck! ¿Has visto un XSF? ¡Ja, lo haré! ¡Bien, mi main! ¡Jag kommer a coer den! ¡Bullen y el! ¡Det es muy bueno! ¿Verdad? 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 ¡No! ¿IDO? ¿Verdad? ¿ Nixon es un dadío? ¿νε decreasing un lejos? ¿ barely alineado? ¿No? ¿Están saint 풍 série? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Var Ocean� terroristre para SMK? ¿Bull? ¿Bulltfrog? ¿Bulltfrog maquillos? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El barrio de la zona de la zona de la zona Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está el último espanyol, él va a ir Hay 100, ¿verdad? El disparo Voy a la carita Voy a la carita Voy a la carita No! No! El Murrán tiene que ir embora Ah... Voy a la carita Voy a la carita Hay mucha gente en IVV Hay gente en IVV Hay gente en Vila Y hay gente en Vila Hay gente en IVV ¡Qui! ¡Han es aquí! ¡Hopo! ¿Motó mí o en mí? No, de pas de abajo en la casa ¡Vamos! 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 No, hay gente en Vila No, no hay gente arriba ¿De acuerdo? No, si no, si no. ¿De o...? Ok, ahí. Ok, ok. ¡Han o! ¡Shotcam! ¡Nee! ¡Han o! ¡Han o! ¡Han o! ¿Vamos? En mía, en de gente está en blanco, en blanco. ¿Don que está ahí? ¡Joder, tengo una nueva loca. ¡Me necesitar de una baja! ¡Han o! ¡Nos vemos en baja! ¿Le da un baja? ¿De la de? ¡Puedo pensar! ¡No es aquí! ¡A esta 10? ¡Sí! ¡A esta 10! ¡A esta 10! Estas dos. ¿Está en el barrio? Sí. Pushe. Uno ahí arriba. Aquí arriba. No, sí. Uno en la izquierda. Uno ahí arriba. Uno ahí arriba. Un saludo. Un saludo. ¿En el barrio? ¿Dó? ¡Mucho, ya, ya! ¿Vale? ¿De acuerdas? ¿Vale? Buen. ¿Sí? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Inc黙 chirú? ¡No, no! ¡Va! ¿Qué es la talla que hay aquí? ¡Va, la la alcista! ¡Ros mamá! Están en marcha, eso es suidad. Habla, estaba montada. No veo así tan largo Un nuevo ¡Vamos! Necesito un plazo ¡Presisto! ¡Yo! ¡Has tocado! ¡Bel, bel, bel! ¡Han tomado el plazo! ¡Han tomado el plazo! ¡Han tomado el plazo! ¡Joder, puta! ¡Opera, por la, por la! ¡Esta de smutren de video! ¡Va a la de! ¡Nos tienen brazo en esquina! ¡Hoy esto! ¡Hoy esto! ¡Hoy esto! ¡Vamos! 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 Voy a ir a la grabación ¿Qué se está haciendo? ¡Suscríbete al topo! ¡No es difícil! ¡Suscríbete al mega contra el arma! ¡Yo! ¡Yo! ¡Suscríbete al gas por venir! ¡Enterio de la gente! ¡Suscríbete al canal! ¡No estamos aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Alec! ¡Halec! ¡Muy! ¡Greple! ¡Las villan! ¡Las! ¡Han dropado! ¡Han! Ven, ven aquí. ¿Se ve? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alex, ¿qué te quedas? ¿Qué te vas a...? ¿Vas a ir? Ven aquí. ¿Podemos ir a lo alto? Justo, ¿verdad? ¿Se roncarte ahí o no? Y no, están ahí... No, no No, hide ahí. ¡Vale, ven! ¡Vale! ¡Te voy por mí! Fuera a la vez. ¿Vale? ¿Vale? De están nere por barrio, aquí con nosotros 4 barrios en el barrio, con un gran hito ¡Es hora de que nos quedara! ¡Oh! ¡Han está ahí! ¡Han está ahí! ¡Han está en barrio! ¡Han está ahí! ¡Fuuu! ¡Vamos a fortalecer! ¡Vamos! Atenas perillas. Uno por lilas y uno por ahí. ¡Eres! ¡Eres! ¡Es ahí! ¡Vamos! 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 ¡Eres! ¡Eres haces vuestra la cara! ¡Alec! ¡Vamos! 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 Es muy gente gente ¡Vamos! 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 ¡De mordar! No hay No hay Alex, eres un enemigo Sí, a los demás Bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ene down! ¡Darrupe Alex! ¡Ene down! ¡Vamos a la pared! ¡MEN DIFAS! ¡SFITEN DAW! ¡Ene down! ¡Ene down! ¡Ene down! ¡Ene down! ¡Alex, ¿Dú...? ¡Nej, ¡Jag har inte... ¡Har du GASMAN! ¡Ja, du har ju! ¡Ja, du har ju! ¡En ovanse, Adam! ¡Ja! ¡Bra att komma för mig, Alec! ¡Han må slapar ner! ¡Han har hoppat! ¡Där, han! ¡Där, han! ¡Kom till mig! ¡Alex, kom in! o oh my god el 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 está el 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a lanzar en la parte ¡Dale lanzar! ¡De restar ahí! ¡Soblen, frente a nosotros! ¿Era es de que estáis contra nosotros? ¡Es de que separece hacia nosotros! ¡Es de que separece en la misma grupo! ¡Otro en la misma grupo! un Perfondo Es muy periodo Y de quem克í Tu ases Estaba en el video Aparo 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 Yo he atar Aparo Nene Aquí hay El Chancellor está ahí, por favor ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Gracias! 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 ¡Vad ska du själv ha? ¡Vegonaga tamboror! ¡Jaja! ¿Qué es la XHATER? ¿HATERX? Me gusta mi molina. Mucho, mucho más. Men de vez que nos preocupa con un gran asiento. Por el que no queramos hacer nada más. Es muy sencillo. ¿Vale? Sí, pues me da. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Jos ha hecho el motor? ¿ya quiero que pueda tener el cajell? ¿Dónde voy a tener el? ¡Ayer, llega! ¡Bien, chicas! ¡Bazooka fe... ¡Geame el cajell! ¿Vale? ¡Upa o nero! ¿Vale? ¿Vale a derro mami? ¡ orang garró! ¡Alex! ¿No? ¿Está bien enina? De t JOSHULA ¿Está bien, Ale? Estás mal, ¿vale? ¡Bueno, perdón! ¡He vacunado mucho! ¡AAAAJ, no perdón! ¡Estás معelado! ¡Está equivocado! ¿Estás rico? ¡Si! ¡Están un eno! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Var a lo de blanco! ¡Está bien, ¡acá! ¡Ali! ¡Se despiteó el bordeonnoo! ¡No! ¡Qué biga! ¡Yoo! ¡Sumirga! ¡Farita que es bueno ahí! ¡Harrita estábada! ¡Harrita estábada! ¿Tiene que estar atrás? Puedo tomar el hockey y lo he feito! ¡Ladme en el hockey, salve! ¡Viv, mira! ¡Viva el púlp! ¿Quién está arriba? ¿Quién está ahí? ¿Qué? ¿Quién está aquí? ¿Estás todo en team wipe? ¿Estás ahí? Estás en el final no está en mi espelda. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Gracias! 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 за inicio Tanto vez puso ¡Para eitar deputado! ¡Gracias! ¿Está en el volante? No, el volante ¡Va a la frente! ¡Va a la frente! ¡Va a la frente! No, no, no No, no, no No, no, no 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 it's not just this game, it's almost the same To the other... ¿O también estáis? ¿Puedo trocarme un escote mía? ¿Esto es? Yo tengo un escote ¡Sniper! ¡Alegi, yo estoy! ¡Alegi! ¡Alegi, algué! ¡Ah! I 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 Aplausos Adiós, Antónma ¡Han es ahí! ¡MEN VAS? ¿Por qué se hace el susto? ¡Es un Wipe por mí! ¡Nero frente! ¡¿¡¡Vad es por que?! ¡Han es bugado! ¡¿Quién puede arrestar mí?! ¡Han es ahí! ¡Vána vencer! ¡No, pero! ¡Han es ahí nere! ¡Vamos! ¡Suscríbete en marcha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Para repite el volante! ¡Ja! ¡No, no! ¡No hay dos monedas! ¡Puedes traer de ahí! ¡Vamos ver! ¡No, no hay falta de atrás de ahí! ¡Oh, de verdad! ¡No hay que saca de ahí! ¡Skip de! ¡Aca! El balón está bajando pero se embate, enhorabuja. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fue�os. No, 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 no. ¿Quiere o hay alguna cosa que les sale? ¿Vol a sniper o a LMG? No aingo, tengo a AR ¿De algún? Aquí tú tienes 1 Scarita, ¡com! ¿Al7700 hacenple? ¿De clases?,. ¿P đ chceme? ¿En Seattle? ¡P ¿ inicio o si no começou? By the way, esta es la misma escena de la que el otro. El otro lado está en el primer. ¡Ah, no me voy a ir a la parte! ¡Ah, no me voy a ir a la parte! ¡Ah, no me voy a ir a la parte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo? ¿Vale a estar aquí? Hacen de ellos aquí ¿Vale? No se está en el video, no hay gente No se está en el video Yo no puedo ver si está en el video Me voy a encontrar dos o tres chicos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todo det aquí es Tutti! ¡Nos tenemosappeados en la otra terraria de casa! ¡Alec! ¡Suscríbete! No, no, espera, espera! ¡Suscríbete! ¡La otra terraria! ¡Va! ¿Te pones que se pierden en corte Yarra de ansiedad? Fue muy bien. ¿Se sorprendió el gran marco? Es un gran marco. ¿Se sorprendió el gran marco? ¿Te sorprendió el gran marco? ¿De verdad? ¿Dónde vio? AUUUU mi me ayudo ¿y estamos dando a punto de presencia pero esto tiene que hacer las armas ya pudo Puedes hacer con la rootedas Si te gusta el sniper se lo vuelve Vamos a ir para la la Aquí está el arma El froncador es más grande Pique bount El froncador es el salto ¿Dónde está el botón? ¡Gracias! ¡Fuck! ¡No! ¡No! ¿Está bien? Aquí está en el hogar Sí, muy bien ¡Ouuh, está ahí! ¡Una la la! ¡La la la la! ¡¿Están ahí en la! ¿Tiene que hacer el arma? ¡No! ¡Ya está en camino! ¡Oh! ¡Está ahí! ¿Qué está ahí? ¡Game una pinta! ¡Dá! ¿Oranja? ¡Ja! ¡No se ve en la! ¡No se ve en la... Cooler plate. Yo. Handle. Yo, yo, orange. Køy p'en new B. Ah, va f***, ya me lobbynare. Hoppa. Hoppa. P'en new A B over here. No me goes. Hm. El gas está llegando, es que no es tan inteligente que hopa cuando el gas está llegando Yo no voy a flyer, hay un lago ahí Yo estoy en el grano ¡Dos están aquí! 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 ¡No, no! ¡Dos están aquí! ¡No, no! ¡Dos están aquí! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡De han despedido! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Pueden bajar Hay en el para que el co señor El es el tamón Si se nära Ne buscar malabana Quatro en un N-Final ¿Quién vino de estas? ¡Final! ¿Qué es eso? Un ARP. ¿Puedo estar aquí? ¿Vale? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 911 ¡Vente! 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 ¡Smue! ¿Vale? ¿Wale? ¿Vale? ¿Vale? Gg ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién? Yo, buch Gracias por ver el video. 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 Rockstar, yo! Rockstar, rockstar. Alright. No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dargan, adotante! ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver y ahí no no ¡DUAST! ¡DUAST! Yo, Rockstar, ¿tienes muchas ganas? Zero ¡Bien! ¡Bien! Ok, nice Let's do it Let's go Ah, so how not as a suppressor With a conico It's coming over on the side Ena,igung no, oh my man. www.mysteriskodetvip hogar, o si... Oh, miérja. Mentiré, mentiré. Ya, ¿me...? ¡F***me! Espera, espera. Tques, otra vez. Una más gente, ¿Cómo? Pusche en el, man. ¡Suscríbete al canal! 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 El Lando ¡Flicción de mires! ¡Hablon, suscrita! ¡Hablon, suscrita! ¡Hablon, suscrita! ¡Los están abogados! What a f***ing b***h ¿Qué es eso? 10% ¿Bien? ¿Puedo? ¿No está ahí? ¿O no está ahí? ¿No está ahí? ¿No está ahí? ¿Están ahí? ¿No está ahí? ¿No está ahí? ¡No, no, no, no! ¡No está ahí! ¿No está ahí? ¿Qué? ¿Gradura está ahí? ¿Controles coiffes? ¡No, me asisto! ¿Por qué no nos acercamos a esto, por la aparición? ¡No! ¡O no, no, no! eso es una cadena de la santa ¡olio! ¡am meses hasta que acudas! ¡ya! ¡es un buen nada! ¡hájá halls!! ¡hájá halls! ¡sepese! ¡cállate la última noche! ¡ah! ¿ самом que o Justinan explica? ¿cabes ojó? Si, hay que irlo aquí. No puedo verlo. ¿atura wasla? ¿Cabes que fue justo aquí? ¿cabes ojó? ¿Han justo acá atrás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? de la joven el enemiga vega vimo no sol yo el enemigo en el enemigo es que el enemigo ¿estas ali? ¿estas atrás? ¿Qué? Yes sir ¿Verdad? 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 No ¿No? No ¿Verdad, el primer 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 primer? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad empezar en nueva escuta? El juguero es corta no? Ya Aconte Gina Aconte 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 Bugszoner Bugszoner Bugsbugsbunny Bugsbugsbunny China lost his artificial son y turns knight into knight ok wow ya vlar y 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 Les damos la balanza. Si te pierdes, tú estás terminado. ¿Qué? ¿Dónde está el balón? ¡Los balones! ¡Hasta la balanza! ¡Pues tenemos el balón! ¡Has balón! ¡Sí! ¡Ay, sube! No ¡Vamos, aquí hay un barrio! ¡Esta, esta, 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 esta. ¡Vamos a batería! ¿Estás en batería? ¡Ah, no! ¡Spara pengar! ¡Hol! ¡Vamos! ¡Vamos a mis calzones! ¡Vamos! ¡Vamos, padre! ¿Halo, Mate? No, 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 Mate. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! 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 ¿Nos vamos a ir hacer? ¡Vamos! 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 ¿Puedes verlo para mí? Sí, señor Sí, señor ¡Wow! ¿Por qué me quedaste? ¿Cómo? Tengo un 3-6, tengo un extranjero Así es ¿Sabes? No, 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 no ¿Qué es lo que me quedaste? Pues no, no No, no, no No, no, no ¡Puedes verlo! ¡Hasta la la! ¡Hasta la la! ¿Qué es lo que se hace? suscríbete oh Mandela oh Mandela oh Mandela pepe es atrima es el 3 es el 3 vamos ¡Llíl's go! ¿Qué te digo? ¡Vamos! ¡Oh Manuela! ¡Oh Manuela! ¡Oh Manuela! ¡Tripe! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Oh Manuela! ¡No! 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 En la ¡No! ¡Vamos! 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 Yo me gusta matar a esas hundas ¿Dónde está? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Están ahí? ¡Están ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy buen bourward! Hay un bien ¡Muy bien! ¡Eh, sin lives! ¡Out! ¡Si edsas! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Eres unido! ¡Eres unido! ¡Eres unido! ¿Estás ahí? ¡Qué lejos de aquí! ¿Lo ves? ¿Qué? El sume del imperemos Pero hay que atraparse a esto porque el himno es atribuido abajo 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 ¡ balls! ¡كل nace en Kubernetes! La bicicleta. Oh shit. La bicicleta. 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 Hay una nueva. Un par de punto. Un par de la bicicleta. La bicicleta. Elé. Si está en camino. ¡Has unido aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a unido contra el lado! ¡Has unido aquí! ¡Has unido aquí! ¡Has unido! ¡Den, den, den! ¡No, nos стенé! ¿Quién es el derecho? ¡Has unido aquí en el hospital! ¡No, no! ¡Labrítulos! ¡No, no! ¡En los bosques, sich de que influye! ¿Qué es eso? No, 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 no... ¡Has been he conseguido! ¡Has venido! ¡He ha terminado! ¡He está terminado! ¡He está terminado! ¡Belecuencia! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es tan fácil de luchar. ¿Vas va a lo pronunciar? Ahí es solo un. ¿Qué es todo? ¿Qué pasa? Lleva su familia era muy muy fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 en la dart un castillo el aire se quedó hasta el pós de 30 la la tuve es 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 la tuve oye Hehehe, boi ¿Puedo tapar el pedal? ¿Puedo activerar cuando se pone en pedal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Scafé el control! ¡Scafé el control! ¡Nos vemos! ¿Lo? ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Están bien jugadas! ¡Están bien jugadas! ¡Estamos jugando! ¡Están jugando! Meerer Vamos a la guapa frente Vale, claro Se lo reconoce ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Están ellos? en la i 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 ¡Suscríbete! Al segundo, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡No, no! Ya se haces el ataque ¡No! 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 ¡Ali, ali! ¡Dopiste una kinder egg! ¡Fuck! ¡Kinder egg, sejare! ¡Todo el semnato, hay un lito en el medio! ¿Puedo tomar bounted? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Fuck you, sir! ¡Guten, sejare! ¡Noshan! ¿José stop! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que lejos! ¡Vamos! 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 ¡Alarga el dejo! a Sarabla hay que debería ser un clúster 裡 rundos ¿Puedo tomar en posición? No, el clúster es mejor ¿Verdad? Ok, profesor Están colocados en lobby, clipe el clúster y yo voy a grabar Pero tienes que tomar el clúster en grab Haaland, Haaland De unido Espera un poco, Krizz Vamos a ir juntos Puta la 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 It's good ¡Vivera! ¡Voy! ¡Voy! ¡Suscríbete al canal! 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 Más balla Modo, nos pones Si, estás perentador ¿Puedo hacer algo distint las veces? ¡Gracias por ver este video! ¡Eres un río! ¡Puedo ir a la gente! ¡No, no! ¿Por qué no te pierdas? ¡Puedo ir a la parte! ¡Porque! 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 Tenemos un nuevo golpe devä. ¡Estoy así! ¡Ará cuando! ¡Ará cuando! ¡Ustedes en la derecha! ¡Bolice! Me dejó mi posición. Cuesta en la derecha. ¡Há el tiempo, el tiempo! ¡Há el tiempo! ¡Há, hay una, un tiempo, un tiempo, un tiempo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Dónde está? ¡Ahí me, ahí me! ¡No! ¡No un poco de ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muye que se me vaya?! yo no fuc 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 ah 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 Carro Porca, porca Porca Carro, carro, carro Carro, 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 carro Brake No montar de bradan bilen Oh, Hanni Walshott Down I Puta Yo, what did you do with that? Wow I hold it I'm going to go I'm going to go Ammo or have you deployed? I have ammo We have people on the other side Here's an ammo I can take that There are four of them out there, there are two laggar One down there unmissil 2005 Click on the top 2-0 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 ¿Está bien? ¡Moté! ¡Motre! 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 ¡Los, los mulecos, los fríos! ¿Liga en presencia? No, velo ¡Tenido J Decce Nitis! ¡Motre! ¡Motre, los colones! ¡Vamos! ¡Rápidas, muchísimas gracias ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¡Movement! ¡Dom! ¡Dom! ¿Dónde está? ¡Made! ¡Made! ¡Wow! ¡No! ¡¿Do, hanes ven? ¡Hampano! ¡He slept! Kejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjh graduation corte que a ver y a a a a a ¿Qué es eso? ¡Buenos! 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 ¿Qué sale? ¿Valules? Siempre opta. Él se lo ver hambre. ¡Valle de strategicцы y oscarero! No me hagas más ¡Los ¡Los Lleva el marco más ¡Hala! ¡Kala! ¡No se que es que es lo que le ocurre! ¡Hehehe! ¡Va a su fin de la solución! ¡Inchallah! ¡Inghallah! ¡Inchallah! ¡Inchallah! ¡Hehehe! ¡Ahah! ¡Hehehe! ¡Hehehe! ¡Hehe! ¡Hehe! ¡Heheh! ¡Hehe! ¡Hehe! He just can't lose, I'm sorry Cancel that He just said that Rodolfo is on instagram Oh, drop in, drop in Ah, de här, la in köp Träffa hans compis Oh, allah, de ska röra på sig Allah How's it going with the other way? Have we checked the other way? ¿Qué está lo más? ¡Vamos en el radio! ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo cómo? ¡Vamos! ¡Vamos! Sebronar berg Alltså att jag fått stå här uppe Såhär jävla länge, ingen har skjutit Det är helt jävla äckligt Det är helt jävla äckligt De klippte han De kommer komma här nu Där 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 Över oss Åh jag har fortfarande skål Det är helt sjukt Där är pulpen Ja, jag ska uppränka Jag ska uppränka Håll på skål Han är här borta nu Grönkulle kommer komma i klagen Där är dom, där är dom, där är dom Han är nere vid Han ska upprätta på kulturen Åh det är en gråd skill Down Där baka Det är två stycken Åh down Träff Jag måste ta en gråd skill Han är Divulgens Han är här Nu har jag upprätts Han ska ta så här Han ska tjunt Vi har fattet Vi har fattat Vi har fattat A mye det på den D spaces är i det Jag har fattat Nu har vi ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo. you bueno yo en la clas mira ch radios de clash no ah comenzó clax ¡Patterfield! ¡Kaus! ¿Quién fue 39 kills? ¿Dónde están juntos? ¡Ah! ¡Oh! ¡Fan! ¡Det es bueno! ¡16, 12 y 11! ¡Ja! ¡Nice! ¡Vete! ¡Som yo dije! ¡Svete! ¡Vad a ver! ¡Nu blir svettigad! ¡Jap! ¡Fast menar stadsen är inte speciellt svettigad! ¡Jag har skjutit upp dock 0,2! ¡Wow! ¡Vad a ver! ¡No! ¡Hom medel tar typ 1 år! ¡No! ¡No, 65! ¡No, 62! ¡No, 62! ¡Helvete! ¡No, 33! ¡No, 0,7! Mi weekly siempre está alrededor de 1, 7, 1, 8, 1, 9, y así. Ok. ¿Qué tal tengo yo? Voy a ver si. Sí, 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 sí. Sí, definitivamente. ¡No, no, no, no! ¡Tú, no! ¡Mámonos! ¡Mámonos! Yo también me asomco bien, la mesa. ¡Sólo en eljumbre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vale? ¡Battle Royale! ¡Vale! ¡Sóloquo! ¡Gracias! ¡Nos! ¡Nos! ¡Bamón! ¡Bamón! ¿Está bien? No, 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 no ¿Qué haces? Ya hay, ya hay No, 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 no. the shotgun on reside, calm down, to the near the shotgun shot from the beginning ¡No, no! ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡A la, a la! ¡Solja! ¡Ah, no dole! ¡Esta, pico, tres perensas! ¿Qué tal? ¿Aleks? ¿Al, ¿al? ¡Bra, sí! ¡Aleks, brote, danse! ¡Ga, gato! ¡Ga! ¡Faca! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Chau! ¿Qué te decía? ¿Se acuerdan de qué? No, yo y Malua, no me acuerdo de qué más. Pero el 4-5, nos lanzó un montón de recons. Nos quedó en la prisión, en la ciudad de la ciudad. Nos quedó ahí. En toda la matcha. 30 minutos, después nos bajó un kilo con un gran. Vale, vale, vamos a entrar engros. Un hombre que mató en nosGral esa es la WHA ha Debe de la WHA Pero sin que fue, a vosotros no es eso. Na, fue el otro chico. Bueno, es tu F421, yo. Es un gran gracia, si que estar ahí. ¿Por qué lo dice que hay una cerca? No, pero este es muy... ...easta que todos conocen en la empieza. Pero es un largo, pero se puede tener cuidado. Sniper es divertido, pero es fácil que lo hagas en AR En falso En falso En falso En falso En falso En falso Pero he hecho en falso En falso En falso En falso Es porque no me gusta Ya se en YouTube, cada vez que me mató Pero los que nos clasó en lista Ah, exactamente, aquí se ¡Ah, eso es genial! ¿Vale? ¡Tres och ocho! ¡Tres ocho! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿He encontrado esto? ¡Sí! ¿CUÁBAN? ¿Yo voy a hacer más altas cosas? ¡Ya! ¿Va a tu arriba? ¡Tiene que llegar a llegar! ¡Gracias! ¡Vamos a tu addiosos! ¡Tú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Fuede el arma allá? ¡Soy déjen ¿Tú? ¡ Hola! 3-4 Sí ¡Sniper! 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 ¡Han de break! ¡UV! ¡Han de acá! ¡Yo! ¡Let's go! ¡같os! ¡Nos tenemos que ver. ¡Más deginado! ¡Nos tenemos que volver a favor! ¡Sentriar! ¡Vá! ¡Muy!!! ¡Muy! ¡Snas! ¡Snas! ¡Gracias! ¡Snas! ¡Snas! ¡Gracias! ¡No! Ajá, ajá. Ahí eso. Yo, todo esto es en vida. No, nada. ¿Has hecho por otro lado? ¿La la 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 la? Es un partido immoral ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Gracias. What the fuck? What the fuck? What the fuck? I'm standing there. I'm standing there. I'm going to go. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Moccan al camino Bien ¿Dónde está la абсолютa parte? ¿Dónde? Just tech taping, you know, the area Anyone running down there Are special Don't kill the tower They have a circle They have a circle They have a circle They have a circle Yeah, yeah, grab that Alright I can't see it Marking waypoint Really? Marking waypoint marked They have to catch the load This guy doesn't like Marking waypoint Cut the shooting We have to beat this up We have to beat this up Come on guys, get this Make the target location ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos a la estaciona! ¡Vamos a la estaciona! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Ok ¡Vamos a la estaciona! ¡Vamos a la estación! ¡Vamos a la estación! ¡Vamos a la estación! ¡Vamos a la estación! ¡Vamos Nintendo! ¡Vamos! ¡oooo ein smoking drone! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un saludo! Lo que José, no saludo. Interesante Fuzzi Comiendo con 2 kills Wow, qué parwo Y Fuzzi con 3 kills Let's go, tío va a ganar ¡Vamos! ¡Vamos! 3-6 Bueno, Klay, mueve Hemos Vamos a la bola Vamos a la bola Lo siento Lo siento Es divertido Fue divertido As long as it lasted y'all but thanks for watching y'all love y'all thanks for the support please for the next move